¡Niño lindo! ¡Aquí a ti me lindo! ¡Niño lindo! ¡Aquí eres tu mi hijo! ¡Niño lindo! ¡Aquí a ti me lindo! ¡Niño lindo! ¡Aquí eres tu mi hijo! ¡Con tu ropa trindor! ¡Dejame! ¡Solo comento! ¡Solo comento! ¡Niño lindo! ¡Niño lindo! ¡Niño lindo! ¡Niño lindo! ¡Niño lindo! ¡Solo comento! ¡Niño lindo! ¡Niño lindo! ¡Aquí eres tu mi hijo! !iño lindo! ¡Solo comento! ¡Solo comento! ¡Niño lindo! ¡Aquí eres tu mi hijo! Esa es la hermosura, es la que canta, el alma me roba, el alma me roba, el robo bailando. Esa es la hermosura, el alma me canta, el alma me roba, el alma me roba, el robo bailando. Virito lindo, ante ti me rindo, Virito lindo, te eres conmigo. Virito lindo, ante ti me rindo, Virito lindo, te eres conmigo. ¡Gracias!